Es como mis alumnas, yo las veo allí en Santiago, las veo allí, estaba un día en un corro, decían, ¿viste la novia de Periquito? Periquito es un ejemplo, no es un nombre hipotético, de un compañero suyo de clase. Sí, mira qué fea es, qué horrible es Periquito, con lo bueno, buen chico que es, en España decimos riquiño, así, riquiño, riquiño quiere decir que es un chico que les cae bien, pero que no les gusta, así me explico, ¿no? ¿Me explico? Periquito con lo riquiño que es, con lo buen niño que es, estas cosas así, con lo buenecito que es, estas cosas así, mira qué novia más fea, tiene, desagradable, fea, horrible, más de mal carácter, merecía más Periquito, entonces yo vio junto de ellas, como tengo confianza, y señorita y tal, ¿están hablando de Periquito? Sí, sí, estamos hablando, tal, me explico. ¿Por qué no va usted junto de Periquito? Dice que es usted su novia, seguro que Periquito la prefiere usted que sea novia horrible que tiene. Yo no, yo ya estoy cogida, yo tengo novio, yo ya tengo tal, no se me explico, no, yo no es mi tipo, vamos a ver, ustedes hablan, ¿quién da? No se me explico. ¿Quién da de comer a Periquito? La que habla o la que hace. No se me explico. ¿Le contesté? Quiero decir, sí, yo, usted, la mitad de ese año mínimo y 18 horas de trabajo al día. Hablo, ¿me da usted trabajo mejor que él? Entonces, es como una novia de Periquito, todas hablan y a criticar a la novia, pero ninguna creía que un Periquito. ¿Me explico? Entonces Periquito es que tiene que andar con lo que hay, lo que le tocó. Y seguramente prefería una de esas chicas que le estaban hablando. Pero las chicas hablaban, pero no daban. ¿Me explico? ¿Qué? Sé que son ejemplos así, no son muy académicos. No sé si me explico. Podría hablar así, podías hacer una curva aquí de indiferencia, como curva en el margen y así, ¿verdad? Podías hacer unas curvas así, que curvan aquí y tal, y conferas y tal, punto de equilibrio y cosas así por el estilo. Pero, ¿no? Creo que entiendo mejor así, ¿no? Claro. Esa es la ley del mercado. El mercado, cualquier intercambio de mercado, es libre y las dos partes ganan. Porque las dos partes, después del cambio, están mejor que antes. O mejor dicho, en el momento de hacer el cambio, están mejor que estaban antes. Si no, no lo harían. Si no, no lo harían. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.